La Secretaría del Trabajo en Tamaulipas informó que en octubre concluyen la segunda etapa de las ferias de empleo, donde se han ofertado, hasta la fecha, más de 5.000 vacantes. Como parte de las actividades de mujeres de encuentro social, la diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz entregó silbatos para proteger la integridad de las mujeres al caminar por su colonia. El acoso y bullying del que era víctima está entre las causas probables del suicidio del estudiante de la prepa TEC Valle Alto en Monterrey, esto de acuerdo a una compañera del joven. Aunque algunas de las mujeres chapanecas que renunciaron a sus cargos de representación proporcional lo hicieron con la finalidad de ceder estos espacios a hombres, estos puestos en ayuntamientos solo podrán ser asumidos por mujeres. Circula en redes sociales la fotografía de Karime Macías en Reino Unido mientras leía en New Yorker. 45 años han pasado desde la mañana en la que las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno socialista de Salvador Allende, trayendo consigo 17 años de dictadura militar en Chile. Gracias a su interpretación de What I've been looking for, este padre se ha hecho famoso en redes sociales.